Nuevo juego RPG para móviles It's Me es un RPG de acción y aventura desarrollado por la empresa Clover Games en el cual según los desarrolladores dicen que tú podrás ser lo que quieras ser según nos muestran en este pequeño trailer que estamos viendo de fondo vas a poder hacer de todo tipo de actividades como ir de pesca tener tus tierras para cosechar todo tipo de alimento compartir con amigos y más también en el juego podrás tener tus propias mascotas y monturas para trasladarte de un lugar a otro más rápido una de las cosas que resaltan de este increíble juego es su increíble calidad gráfica la verdad los personajes tienen un diseño gráfico espectacular pero aún ahí no terminamos con este juego porque en el juego también podrás ser un alquero, ser un mago, ser un guerrero entre otras profesiones que no muestran aquí pero que de seguro más adelante nos van a traer más información la cual yo estaré dando por aquí en mi canal que si eres nuevo te invito a suscribirte a dejar tu like para seguir trayendo más videos de estos videojuegos para móviles y PC por lo que podemos ver el juego también se jugará de forma vertical con lo cual podremos jugar este increíble juego usando una sola mano y lo cual hace que los controles táctiles sean más sencillos y mucho más cómodos para jugar aún no hay una fecha de lanzamiento de este increíble juego pero ya puedes ir a pre-registrarte en TATAC el link te lo voy a dejar en la descripción y espero que te haya encantado este hermoso video apóyame con tu like y un buen comentario nos vemos en un próximo video hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!